Ok, venimos con Julio y Elias, vamos a ir aquí en el centro, en el centro, en Chattanooga, ahí está el Ovid, ahí está la Nani, Jani, hola, la Esther, hola, venimos aquí a pasear un rato con los muchachos, aquí en los niños, aquí en el centro de Chattanooga, ahí está esta calle, ahí está este building que está en medio de la calle, ahí está el Market Street, ahí está la calle, vamos por ahí que están creciendo la calle, a ver que encontramos por aquí, aquí de Chattanooga, aquí en el centro de Chattanooga, aquí en el centro de Chattanooga, venimos aquí donde está la bicicleta, a ver, vamos a ver como se arranca en la bicicleta, o allá, o allá, ¿tomás lo metemos en el de enero no más? Sí, ¿cuánto vale? Sí, bueno, depende de cuántas horas o cuánto, es de todo, así nomás, así nomás de fácil, sí, pero está aquí en el centro de Chattanooga, está la cámara viendo arriba, en nuestra calle, toda una historia aquí, dice que esto es un tren, ¿qué? El tren de 1905, es un tren que estaba en la luz, caminaba con la luz, entonces, desde aquí, de 1909 comienzo de tren eléctrico, en 1905 se detenía en el banco nacional downtown, pero ya no, ya no es ese tren, está el otro aquí, está el mismo, ya lo vemos por la tarra, cartera, casi por allá, son historias que están en la calle, están en la esquina, sí, Julio, ahí, está otra aquí, está bueno arriba, este que está, este triángulo acá, triángulo está la calle por acá, SunTrust, el TBA, estamos aquí en el parque de centro de Chattanooga, ahí está la vecina donde se paga la electricidad, ahí está el building de banco, creo que el agua ahí, porque H2O, ahí está otro banco, es otro banco raro, está lleno de banco, es y esto, entonces, estamos aquí, es en el corte, en el, en el building de corte, están, están, venimos, OzTrust, ché, les voy a pasear, a ver lo que hay aquí, a ver a ver. ¿Qué es esto, Esther? Este. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está en donde se ir? ¿Dónde está ese? ¿Ese? ¿Ese está ahí? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Están los 410 galos. Se cae el análisis aquí. Estamos empezando la calle. Se cayó el nene. Quedó ahí, se me da un pingüino. Ahora para allá? Vamos para acá Mira esta bonita escena Para allá Son este Está bonito Vamos a tomar una botella hoy Vamos a tomar una botella hoy Parece Vamos a ver que hay adentro Nada más Es que ya se murieron Si están vivos los dinosaurios Ya se hubieran Ya habrán comido la leche Los dinosaurios comen Los niños Y la gente también Yo creo que Yo creo que Los dinosaurios No sé si existieron Los dinosaurios Los dinosaurios Los que no son puros inventos No saben El 1.15 Ya ha pasado? Un rey Un rey Cuéntalo 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 Y así Estamos aquí En los pies del castillo del duende Está hasta allá Vamos allá. Se está arriba, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. Tiene 29, nada más. Todo alto. Ven así... Se ve así. Vamos a ir a verte. Ven a tener. Voy a ir para abajo por andar. no tiene reloj mira el bus mira el bus ¿sabes qué dice? ¿qué dice la historia? Milton 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 esta seco ahora, no hay algo que esta lo van a doblar no hay algo que esta